Hola a todos conmigas holandas, espero bien hacer un nuevo video de maya y perdón de maya no digo que no tengo un nuevo video para que te siga el nuevo video y el otro y hoy no sé cómo crear bueno, primero son peintas.net y luego enteramos para descargarlo perdón lo dejamos abierto bueno no se abre le dejamos abierto luego en google buscamos la imagen primero y todo buscamos fondo por ejemplo un ejemplo marrón marrón de color que quiera siempre en un color un fondo que nos guste yo le voy a meter este ya sé que una vez lo hice en una de mis ideas y vamos a elegir este o este y le damos a clic derecho así así abierta porque si no un clic ahí en la imagen clic derecho guardar imagen como escritorio y ahí está luego una vez mantenemos apretado y nos movemos acá a abrir el archivo en la imagen en la imagen en la imagen y le damos a clic derecho actualizar así no aparece la imagen porque a veces no nos aparece muy pocas veces no nos aparece a veces si hacen así o a de puro culo no bueno vamos a esperar que se me abra en la imagen que es la zarre ahí está una vez buscada el fondo en la imagen la abrimos y movemos a ver en la imagen como youtube necesita como youtube necesita miniaturas vamos a ir a imagen y cambiar de tamaño acá la podemos vamos viste acá donde se mantendrían ahora se me la puede y que lo sacamos porque si no miren que pasa yo pongo 1720 no me cago no me cago no me cago no estoy manco porque no veo estoy a lo oscuro y 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